¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos días compañeros! ¡Atención! ¡Forte! 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 El resultado es un resultado que yo diría que es muy positivo porque significa que hay un cumplimiento de ambas partes, tanto de la guerrilla del ELN como desde la fuerza pública, de los compromisos que se habían acordado en este cese del fuego que recién inicia. No es un compromiso que se haya cumplido de forma completa en el sentido que hubo un par de eventos en los cuales, según la atribución que dan algunas de las fuentes, hubo responsabilidad del ELN, y en particular un evento de secuestro en el cual varias personas fueron secuestradas por esa guerrilla. Es un mensaje positivo que da el ELN en el marco del cese al fuego bilateral, aunque no es una disminución total porque el ELN lo manifestó desde el principio que era un cese al fuego bilateral y no multilateral frente a sus otros enemigos y actores armados en las regiones. El ELN tiene lugares donde sigue operando, pero no contra la fuerza pública. Entonces hay una disminución, pero igual la dinámica del conflicto en las regiones se sigue sintiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!